Muchas gracias María. A lo oeste y noroeste de manera rápida a 44 kilómetros por hora y se ubicaba a 965 kilómetros al este de las islas de Sotavento donde por supuesto ya se han emitido las alertas correspondientes porque se está acercando esta tormenta tropical Elsa. Hablemos también de lo que se espera para el fin de semana en cuanto a nosotros miren ustedes que para el sábado estaría pasando todavía bien en el sur de nuestro país aunque ligeramente el cono de trayectoria la ubica o sus vientos llegando hacia la zona de Pedernales pero gradualmente vamos saliendo de ese importante cono de trayectoria pero lo más importante es mantener el seguimiento continuo porque por supuesto aún se esperan variaciones. Entonces esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo y continuamos con ustedes allá en el estudio.